Inicias un mundo y te aburrís, hoy te enseño varias formas de cómo puedes hacer para que este mundo no te aburra. Esto primero que todo es mi opinión personal, son las ideas que he optado a lo largo del tiempo de haber jugado. Y como están viendo tengo casi 13.000 días en este mundo, ya de hecho acá no tengo más bedrock y todo eso. Pero no vamos a hablar de sí en mi mundo, vamos a hablar de qué he hecho yo para que no me aburriera y siempre jugar a mi mundo. Ya que muchos de ustedes siempre me lo preguntan qué idea le puedo dar y todo eso, así que vamos directamente a eso. Primero que todo hay que dejar algo muy claro que por ejemplo si hablamos de un single player, lo que sería un mundo en solitario, uno tiene que jugar a su modo. Así sea utilizar mods como litemática, carpe mod y esas cosas. O si querés dupear, podés hacer lo que gustes, pero que te diviertas, sí. Porque hay a veces mucha gente que se lo toma muy quiero jugar vanilla, pero bueno se le hace muy largo quizás a veces los proyectos y no le gusta eso. Entonces estás forzando directamente algo que no lo estás disfrutando. Entonces te recomendaría que juegues al modo que te guste. Así sea que quieras construir mucho más rápido, por ejemplo con litemática. O que por ejemplo quieras avanzar bastante en tu mundo poniendo un par de bots para que vayan farmeando directamente los materiales mientras estás jugando. Así sea que juegues en Minecraft técnico, decorativo o en Minecraft que juegues. Todos tienen la misma razón. Que es divertirse realmente en el juego y a veces yo creo que muchos lo olvidan porque terminan copitiendo con otras personas. Y se olvidan de que es un mundo single player y un single player, bueno, cada uno juega a su tiempo, juega a su paso. Y la verdad no le veo mucho sentido a eso porque recuerden que es un juego. Nunca hay que olvidarse de eso. Y que también, bueno, siempre se puede... A ver, los que juegan Minecraft técnico, que son los que más consumen mi canal, siempre hay algo para hacer. Siempre. Quizá a lo mejor no te puede gustar, pero hacer siempre tenés algo para hacer. Sea una granja de lo más tonto que se te ocurra o hasta granjas masivas. Yo, por ejemplo, voy a dar una idea. Yo cuando inicié mi mundo empecé con granjas sencillas. En donde sigo haciendo a veces hasta granjas sencillas para tener los materiales necesarios como para hacer otras granjas mucho más masivas. Pero sí, o sea, se puede arrancar directamente con unas granjas sencillitas para luego si hace granjas grandes que lleven mucho más tiempo. O quizás también poder jugar un servidor. Sí, también está la modalidad de poder jugar un servidor. Que de hecho te recomiendo que vayas a mi directo que está en la descripción, que me encontrás en Twitch. Porque tenemos un servidor en la comunidad en donde, bueno, ahí te puedes hacer panas, puedes jugar, divertite. Porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta jugar solo. Pero bueno, últimamente lo que he visto mucho es que, bueno, hay mucha gente que, como yo juego en solitario, bueno, mientras está jugando su mundo en solitario para no aburrirse, están viendo mi directo, charlando y a la vez no están solos. Porque a mí me va a ser lo mismo, si yo juego fuera de directo la verdad me aburro porque quiero estar con alguien, por lo menos charlando. Y bueno, en el directo por lo menos, viste, es como que se te pasa un poquito más rápido el tiempo y te sentís acompañado dentro de un mundo solitario. Otra de las cosas, por ejemplo, también es estar averiguando continuamente de cosas nuevas que vayan saliendo. Podés si querés también modear el mundo. ¿Cómo sería modear el mundo? Busca mods que modifiquen, ponés nuevos biomas, nuevas estructuras y todo eso. Y es algo que yo lo repito un montón de veces. A ver, mucha gente dice, no, eso es ilegal, no. Ilegal ir a la prisión. Es un juego y cada uno juega a su modo. Y eso es lo lindo que tiene Minecraft, que es un juego que no te va a aburrir porque siempre hay algo nuevo para hacer. Entonces vos juegas como a vos te guste, divertite a tu forma. Y también, por ejemplo, que existe, por ejemplo, vale, que juega técnico más que todo. Se podría decir que, por ejemplo, hay muchas comunidades, por ejemplo, en Discord o en muchas otras aplicaciones en donde vos vas a encontrar un montón de información. Entonces podés aprender cosas nuevas. Por eso también recalcar lo de los directos. Porque, por ejemplo, en los directos a veces te encuentras con gente que sabe un poco más o que tiene otro punto de vista y lo podés aplicar para tu mundo. Entonces podés decir, siempre tenés proyectos nuevos. Yo creo que el punto número uno para que no muera un mundo es tener proyectos continuamente. Aunque, bueno, quizá hay a veces que hay algunos proyectos que se vuelven muy repetitivos o se parecen muy siempre de lo mismo. Pero la verdad que la satisfacción haberlos terminado, por ejemplo, miren este perímetro es una belleza, vale la pena a veces y tanto trabajo, ¿no? Otra de las cosas que también siempre he escuchado mucho es que a veces la gente se aburre mucho al inicio. Pero también porque juegan la modalidad hardcore o ultra hardcore. A ver, no tiene nada de malo y cada uno disfruta su mundo a su gusto. Pero una opinión que tengo yo, por ejemplo, para jugar una modalidad técnica no le veo sentido utilizar la modalidad hardcore. Y otra hardcore ya que a pesar que le da la dificultad de que podés perderlo todo cuando a veces no suele pasar, yo que hace mucho que juego videojuegos, jugando tenés malas rachas en los juegos. Por más bueno que sea, una tontería te termina matando. Entonces, bueno, no sé si decir quiero tener un mundo por muchos días, quiero tenerlo un mundo por años. La verdad no lo recomendaría hacer hardcore ya que, bueno, tenés la posibilidad de perderlo y que la verdad sí da paja empezar de nuevo. No vamos a mentirnos, no vamos a andar con vueltas acá. Pero sí que de vez en cuando da un poquito como de paja volver a empezar, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, no tener mucho, te gustaría ingresar lo que sería vos jugás casual y querés ingresar al mundo técnico. Bueno, no hay problema. Acá en mi canal va a encontrar un montón de tutoriales, van a encontrar, por ejemplo, un montón de cosas para investigar. En mi directo siempre hablamos cosas nuevas que van saliendo. Y recuerden que siempre esto yo lo hago como entretenimiento. Así que también, qué divertido y qué debe pasar porque realmente entretenerte. Te lo recomiendo 100% que estés para estar aprendiendo cosas nuevas y todas esas cositas. O también proponete reto por decir, no sé, voy a matar 100 withers, o quiero matar el guarden, o quiero hacer X cosas. También puedes hacerlo en tu mundo. O, por ejemplo, voy a juntar X cantidad de faros, voy a conseguir tanta cantidad de diamante. También te podés proponer tus retos. También podés jugar la modalidad on the block, que, por ejemplo, podés tener todo desde un solo bloque. Tener, por ejemplo, un minijuego en servidores. Hay miles de cosas, la verdad, para hacer. De los cuales vos te vas a estar divirtiendo. Porque vos recordarás que una de las cosas más importantes de todo esto es que no te aburra el mundo. Si, por ejemplo, estás haciendo un proyecto, por ejemplo, quiero hacer un perímetro. Y ya preparaste todo, que esto, que lo otro. Y, la verdad, no entiende nada de Reston. Se te complica un montón armar, por ejemplo, la máquina que rompe todo. Se te hace muy complicado. Pero no lo hagas, no lo hagas obligadamente. Recordá que esto lo puede hacer cuando vos quieras. Nadie te apura, nadie te dice nada. Y, la verdad, no le veo ningún sentido estar forzando algo que no te va a servir. Otra de las cosas también, quizás, a veces aburre en un mundo, es que siempre esté en la misma versión. Al menos que juegue un Minecraft muy técnico, muy específico. Como, por ejemplo, utilizar su presión y todas esas cosas. Que, bueno, sí, ya te tiene que dar una sola versión. Pero, si podés, actualizas el mundo, jugás las últimas versiones para tener nuevos bloques, para tener nuevas modalidades, por decir, dentro del mundo. ¿Te gusta explorar el mundo? Explorarlo tranquilo. También podés explorarlo, podés hacer lo que vos gustes. Hay también formas de cómo disminuir el peso del mundo, si vos explorás mucho también. Y también algo menos importante que no puede pasar, que, por ejemplo, también podés jugar la modalidad creativo. Que, a ver, mucha gente piensa que el creativo es algo malo. Y, la verdad, es algo muy práctico. Por ejemplo, yo he estado mucho tiempo jugando en creativo últimamente para diseñar mis propias cosas, para hacer pruebas, para aprender. Así sea, decorar, de armar tus granjas, de lo que sea. Porque, al fin y al cabo, es un juego. Aprender, divertirse, pasarla bien. Entonces, no tengas miedo a hacer lo que quizás para otro está mal. Vos simplemente juega a tu mundo, a tu forma. Y, es más, yo siempre lo digo. Por ejemplo, hay gente que, bueno, prefiere poner creativo en su mundo para adelantar proyectos, por ejemplo. Y, no está nada mal. Cada uno juega a su mundo, a su forma. Y, eso es totalmente respetable. Porque es un mundo single player, que no estás molestando a nadie. Es lo que a vos te divierte, porque no hay que olvidar que es un juego. Entonces, eso yo creería que sería la base de cómo, más o menos, tener un mundo survival de muchos días. De que puedas, siempre estás divirtiéndote. Y, está pasándolo bien. Porque, lo vuelvo a repetir nuevamente, es un juego y hay que divertirse. Porque esa es la finalidad de esto. De que, a pesar de que, bueno, a eso se lo toman competitivo. Bueno, eso sí lo dejaremos un poquito para el lado de los héroes. Pero, la verdad, no le veo sentido para un mundo survival o hardcore solitario. Porque, o sea, no estás compitiendo con nadie. Estás jugando vos, a tu modo, a tu forma, a tu tiempo. Y lo cual es divertirse. Así que, bueno, espero haberte llevado un poquito lo que es estas recomendaciones. Ya voy a hacer una segunda parte de lo que sería, qué tipo de granja recomendarías para iniciar un survival. Qué punto de vista tendría yo en algunas cosas. Y recordar que estoy jugando una serie hardcore en la que empezamos nueva. Que ya pronto se va a subir un video de YouTube. En el cual, bueno, ahí si son nuevos en lo que sería en el tema del técnico, bueno, le puedo dar un hermanito. Porque van a ver de paso a paso cómo estoy avanzando en el mundo. Para después llegar, no sé, a un estilo de mundo este. En donde, no sé, donde ya no tenés bedrock. Que, de hecho, aviso que ya está el tutorial disponible. Lo que sería cómo romper bedrock de forma masiva. El primer tutorial en español que existe de esto. Así que espero haberte ayudado un poquito lo que serían las dudas que tenés sobre tu mundo. O a lo mejor, que quizás no sabés qué es lo que hacer. Y por si te gustaría estar acompañado mientras jugás, recuerda que siempre estoy en directo en Twitch todos los días. Así que te estaré esperando. Gracias por el agua antes de siempre. Y no olvides dejar ese lindo like y esa suscripción que me ayuda un montón para seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.